No toqueo las amaleras Ni entrego en las nuestras tardes No toqueo las sueñas flores Ni talleo las sueñas blanqueas No vingado a dar un consejo Amparados por una ciencia Que están más de mercader Ni manis sin ser conciencia No tenéis permiso de Dios Per tallar las nuestras artes Y tenía un permiso de los hombres Y han trabajado estas terras La tierra nos lo da todo Pero eso es la nuestra madre ¡Suscríbete al canal! No toqueo las amaleras Ni entrego en las nuestras tardes No toqueo las sueñas flores Ni talleo las sueñas blanques Ni manis sin ser conciencia No tenéis permiso de Dios No tenéis permiso de Dios Para tallar las nuestras artes Ni tenéis permiso de los hombres Y han trabajado estas terras Ni tenéis permiso de los hombres Y han trabajado estas terras Y han trabajado estas terras Y han trabajado estas terras . Gracias.